Bueno, seguimos hablando sobre los emos. Ya llevamos un rato. Se está volviendo desesperante. Pero bueno, volvamos a los emos en la etapa final de nuestra explicación. El falso emo. ¿Qué es el falso emo? Pues del 2000 de adelante se produjo un cambio en el significado de los términos emo. Del término emo, perdón. No entiendo por qué dije. Disculpen mis errores. Siendo estos atribuidos a una nueva ola de bandas que no tenían ninguna relación con lo que hasta el momento era la música emo, caray. ¿Cómo se puede permitir eso? Dios mío, sigo de mí. Bueno, producto de esto, una nueva escena de moda emo vio la luz, estereotipos de automutilación, llantos y la palabra emo. Como usada regularmente, pasó a referirse a bandas de pop punk, metalcore, post hardcore o simplemente al rock alternativo en general. Entre las bandas más nombradas erróneamente de este género, encontramos bandas como Panda, que se dedica a hacer puros covers de gente y siempre los mandan. My Chemical Romance, Panic at the Disco, Fallout Boy, 30 Seconds to Mars, From First to Last, The Devil Wears Prada, Under Oath, The Used, Alesana, entre otros. Esto es debido principalmente a los medios de comunicación de la farándula rockera, revistas y televisión. A veces también llamado popcore, emo bop o mall emo o mainstreamo e incluso fake emo, falso emo. Por aquella gente en La Onda, ninguna de estas bandas mantiene similitud bajo ningún aspecto con lo que antes se conocía como emo, ni en cuanto a música, ética, letras o estética. Ahora si me disculpan, tengo que regresar a dormir. Al igual que todos los géneros musicales, el emo, el emo, el género musical, tiene a sus seguidores. También hay personas que odian a estos seguidores, hay gente que odia a estos seguidores. Ellos se suelen llamar los mata-emos. Son gente que simplemente mata-emos. Bueno, aquí tenemos una muestra de un rudo, de un mata-emo, perdón. De un mata-emo. Mucho gusto Emiliano. Sí, mucho gusto. Te llamas Javier Emiliano Polo Naya. Sí, así es. ¿Y qué es esta cosa? ¿Para qué la usas? Bueno, pues es mi arma para darle de culetazos a los emos hasta que queden inconscientes. ¿Y por qué? Bien, arruinarlo. ¿Y por qué? Pues bueno, los emos, mis amigos y yo, nos encanta golpearlos porque en primera, son un asco. Siempre se cortan las venas y nos dan asco. Y aparte, como siempre están deprimidos y no les importa nada, es muy fácil abusar de ellos porque no hay que hacer. Pero, ¿por qué odio tanto estos emos? ¿Por qué los odio? ¿Por qué los detesto? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué los detesto? Estás en un programa de atención. No me hables así, ¿entiendes? Ok, bueno, este... Bueno, pues como mi hermana, por ejemplo. Me ha amargado en la vida. Siempre deja de sangre, lleno de sangre, todo, todo. Es una emo asquerosa, la odio. Es gente que... Se deprime por todo. Se... pues... Se deprime por todo. Y no hace nada. Y no hace nada con su maldita vida. Nada, nada. Sí, nada, nada, nada. Ni siquiera intenta arreglar su vida. Ni siquiera intenta arreglar su vida. Bueno, y... Damos una razón. ¿Por qué los mata? ¿Por qué llegas a ese grado de matar a unos emos? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Alguien que no le importa su vida. Alguien, alguien que no le importa su vida y que es tan fácil de golpear, pues, ¡adelante! Bueno, y por... O sea, ¿quiere que ya no hallamos en este planeta? ¿Crees que hacen daño en este planeta? No, si quiero que haya, sino a quien le voy a romper la cara. ¿Pero crees que hacen daño en este planeta o no? O como Hitler... Solo cuando los ves. A los judíos. O sea, yo no tendría problemas si no se me acercaran. Pero imagínate que un asco se te ponga aquí enfrente. ¿Qué haces? Pues, le pegas. Le pegas. Bueno, entendimos él. ¿Te haces tan deseo? Ya. Corte, corte. Ya, ya. O sea... Sigue. Bueno, entendimos, polo. Emiliano. Bueno, fue un placer hablar con un famoso mataemo. Buen día. Espero que puedas matar a más malditos emos. Ya me contagias de eso. Los quiero matar yo también. ¡Emo, tú y tu mamá! Bueno, como ustedes acaban de ver aquí, vieron un perfecto símbolo de un mataemo. Bueno, ahorita vamos a enseñarles a un emo. A un emo de deberes. A un seguidor de la música. A ver, este es mi amigo. Bueno, no es mi amigo, es un emo que yo lo testo, pero... ¿Cómo te llaman? Rodrigo Reyes, ¿verdad? Sí, señor. ¿Rodrigo Reyes Varela, perdón? Sí, así me llamo. Bueno, ¿y por qué estás vestido así? Bueno, pues yo creo que la vida no tiene, no vale la pena. Y yo me quiero esconder del mundo porque el mundo no es nada para mí. Yo viviría mejor si me muriera. ¿Por qué usted, por qué piensa eso? Porque mi vida es una miseria. Me deprimo todo el tiempo y tengo... Me corto las venas para morirme y no me pasa nada. Lo siento mucho. No se preocupe. ¿Quisiera ayudarlo con un terapeuta o algo? No. Eso no. Tranquilo, tranquilo. Yo no voy a ir a ningún lado. Voy a quedarme como estoy. Ok, ok. Pero siéntate, todavía no acabo de mi entrevista. Contrólate. Dile que te gusta Toqueo J. Contrólate. Por favor. No, no, no. Contrólate. Estás en un programa de televisión. ¿Verdad, estimado público? No me importa. Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Hay vida, hay cosas divertidas. Le puedes pegar a tu hermanito chiquito. Le puedes, puedes entrar al baño y hacer del baño. Sacudirte la trucha. Puedes sacudirte la trucha. Puedes pescar. Hay muchas cosas divertidas en este mundo. ¿Qué? Por favor. ¿Por qué haces esto? Explícame. Porque ya me estás deprimiendo, Vitarle. Yo no quiero explicar nada. No, me estás deprimiendo. Dile que, pregúntale por qué usa ropa para apretar. Bueno. Mucho de este tema. Ya me está llegando mucho el proceso. ¿Por qué estás vestido así? Ropa apretadita. De negro. De negro. Que te pintas. Que te pintas. Tampanzoncito. Con una cabeza de forma. Que te pintas. Así. Por favor. Esconde. Saca tu cara a la luz. ¿Verdad, público? ¿Verdad que la saque? ¿Verdad que la saque? Sí. Bueno. Esto fue una trágica demostración de un demo. Bueno. Aquí estoy yo para terminar. ¡Pan! Malditos vendedores de la calle. Pero bueno. Estoy yo aquí para. ¡Alguien quiere pan! ¡Cállene ese cuate! ¡Rico y crujiente pan! Bueno. Yo estoy aquí para cargarles el tema. Porque les hablamos mucho el género musical. Pero no tanto de las personas. Las personas de Emo suelen vestirse de negros. Y combinarlos con rosas de repente. Porque. No sé la verdad. El negro es un color que simboliza tristeza. Y yo creo que por eso lo escogieron. Se tapan la cara. Por vergüenza. Pero. Muchos psiquiatras han dicho que también es una forma. De enseñar. De demostrar falta de atención. Así que si ves a alguien así. Trata de ayudarlo por favor. Dile que hay cosas buenas en la vida. Y enséñale. Y acércate a ellos. Muchas gracias. Hasta luego. Ese es todo nuestro video.